El licenciado Luis Mendoza Arellanes, él es director de Franquicia, y además nuestro profesor de Franquicia. Estamos creciendo casi un 18 o un 20% en el área de Franquicias, cuando en otros sectores pues estamos muy abajo, y en todo el crecimiento del país pues nos está tocando también muy, o sea, tenemos el crecimiento, pero en el caso de Franquicias está creciendo mucho. Entonces, creo, los que ahorita están todavía pensando en que quieren crecer bajo el esquema de Franquicias, se puede decir, se están tardando en establecer procedimientos internos. Ahora sí, vamos a arreglar nuestro negocio, que nos vamos a manualizar y vamos a estatalizar todos nuestros procesos que tenemos nosotros para manejar nuestro negocio. Al hablar de estatales es que nos vean que sean iguales, eso es lo que nos está generando usatividad. Hay franquicias ya a nivel ya, o sea, empresas grandes, pues que ya están en bolsa, en las bolsas, en valores que están generando usatividad. Ya su negocio ya no es tanto franquiciar, sino que ya entran al mercado de valores. Y la capitalización, bueno, la capitalización pues nos va a crecer, lo que buscamos en relación a lo que es la franquicia, pues que a lo que capitalicemos. Y uno de los puntos que señalábamos en esto, que por esto se llamaba, y por eso cuando me invitaron me decía, bueno, en el segundo foro internacional de franquicias, ¿por qué generamos la situación de una internacionalización? O hablamos de lo que es también esa parte de internacionalizarse. La franquicia pues internacionaliza, o sea, sí, o sea, no nos genera una situación de que las franquicias no son privativas de las grandes empresas, ni con socios, ni de su internacionalización. O sea, ya no es privativo, ya no es nada más de McDonald's, de donde se hablaba, ni de los que toquen. Vean la relación de los negocios que se hablaban, de tacos, o sea, de mariscos que hay. Vean, o sea, las diferentes marcas que hay. Entren por cuestiones de consulta ahí a nuestra plataforma y van a ver toda la relación de marcas que hay. Y aparte de marcas, o sea, vean todas las situaciones de todos los tipos de conceptos que generan. O sea, ahorita yo les señalaba, esto, pues aquí veo la última relación de franquicias que hay en México, que hay 1.253 marcas de franquicias que ya operan en México. De 82 categorías diferentes. Y vean las situaciones de cantidad de categorías que ya hay. Las agencias de viajes, en lo que son en el área de alimentos son 23 categorías, entre lo que hay, aguas, cafeterías. Nada más de cafeterías eran 56 marcas que ya hay de las cuestiones ahorita de franquicias en México. Que en un elemento que ustedes van a tener a lo mejor es decir, oye, bueno, mi negocio es franquiciable. Vean, consulten si ya hay. Si ya hay, pues bueno, si es, ya se de por sí ya nos está dando el concepto de que puede ser franquiciable nuestro negocio. Ahorita estamos hablando que el 20% aproximado, se lo podría señalar, de las franquicias que operan en México, de esas 1.253, el 20% son extranjeras. Y no es nada más de Estados Unidos. Aquí tenemos ya franquicias como en el caso de Kim McGrath, esa que está ahí. Es una franquicia australiana. Por decir, esa que está aquí, se conoce, no sé si se han oído maridos de alquiler. Maridos de alquiler es una franquicia costarricense. Y así sí se da entre lo que hay en cuestiones de franquicias. Si nos damos aquí una vuelta por cada una de las calles, vamos a encontrar pues alguna franquicia de acuerdo a alguna relación de marca. Ok, sabemos de las que son de relación a las extranjeras, que son las que predominan de muchas, pero hay de otras marcas que nos señalamos, que ustedes no conocen por decir a Cumón, o han oído de Cumón, les dan clases de matemáticas, tienen como 190 franquicias en la República. Y hay franquicias que no piensa uno que tenga ya tantas. Entonces, vean la relación que hay en cuestiones del tipo de giros y de ahorita de franquicias que están saliendo, o sea, que están llegando en México y otras que están llegando de otros países. Y las franquicias mexicanas apenas estamos saliendo, pero ya estamos saliendo también al extranjero y ya hay algunos como, no sé si han oído el fogoncito. El fogoncito ya está en China, está en China y está en Centroamérica y en varias partes de Sudamérica también, en España. O sea, un concepto suyito, hay en España, ya hay en Estados Unidos. O sea, les hago la observación en relación a las franquicias también mexicanas, que también están creciendo en otros países, que están viendo la forma ahora sí de internacionalizarse, que ese es el concepto que estamos tocando en este elemento también, que es uno de los elementos que se da en las cuestiones de la franquicia, su internacionalización. Entonces, vimos todos los...